Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de lo que significa soñar con la misma persona varias veces. Y este sueño habla acerca de la representación de un aspecto en ti. Cuando sueñas repetidamente con la misma persona, esto puede ser una representación de un aspecto o una cualidad que esa persona simboliza en ti. Este sueño refleja la influencia o el impacto que tiene esta persona en tu vida. Puede ser una manifestación de tus propios deseos, miedos, cualidades o aspectos de tu personalidad que ves reflejados en ella. La presencia constante de esta persona en tus sueños indica que hay algo en tu relación con ella o en lo que ella representa que necesita ser explorado o entendido a un nivel más profundo. Es un sueño que te anima a reflexionar sobre las cualidades o situaciones asociadas con esa persona y cómo éstas se relacionan contigo y con tu vida actual. Te motiva a considerar lo que puedes aprender de esta conexión y cómo puedes integrar o resolver estos aspectos en tu propio desarrollo personal. Cuando sueñas con la misma persona varias veces, esto también puede convertirse en obsesión. Puede indicar una obsesión o un enfoque excesivo en ella. Este patrón recurrente sugiere que tus pensamientos y emociones están siendo consumidos por esta persona, ya sea por admiración, amor, preocupación o incluso resentimiento. La repetición de este sueño refleja la intensidad de tu conexión emocional o mental con ella, lo cual puede estar afectando tu capacidad para concentrarte en otros aspectos importantes de tu vida. Este sueño te invita a evaluar la naturaleza de tu fijación y a considerar maneras de equilibrar tus emociones. Te recuerda la importancia de diversificar tus intereses y afectos, fomentando un enfoque más saludable y equilibrado hacia las personas y situaciones en tu vida. Ahora, si tú sueñas con la misma persona durante toda la noche, esto puede hablar más acerca de una búsqueda de aprobación, pues esto sugiere un deseo profundo de obtener su reconocimiento o bien su aprobación. Este sueño puede ser una expresión de tu necesidad de validación o aceptación por parte de esta persona, reflejando posibles inseguridades o el valor que le das a su opinión sobre ti. La presencia dominante de esta persona en tus sueños indica que su percepción es significativa para tu autoestima o para la toma de decisiones en tu vida. Este sueño te alienta a que explores la razón detrás de esta necesidad de aprobación y a trabajar hacia una mayor autoconfianza. Te motiva a valorar tu propio juicio y a reconocer tu valía independientemente de la validación externa. Cuando sueñas con la misma persona, esto te recuerda que es importante buscar el equilibrio entre el deseo de aceptación y la afirmación de tu autonomía personal. En conclusión, estos sueños siempre con la misma persona te ofrecen reflexiones sobre la representación de aspectos personales. Existe la posibilidad de obsesión y el deseo de aprobación. Estos sueños te invitan a reflexionar sobre tu relación con esta persona y contigo mismo, fomentando un enfoque más saludable y equilibrado en tus interacciones y en tu autoconcepción. Bien, espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarnos en los comentarios si alguna vez ya soñaste mucho con alguna persona y repetidas veces. También recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.